Siguiendo con el Deportivo, vamos ahora con el fútbol infantil. Defensores de San Antonio y Cristín jugaban en la categoría, está jugando los cruces ya, en la categoría 2006 ante Tiro Federal. Resultado del partido, le ganó Tiro Federal 1 a 0. El próximo fin de semana se va a estar jugando también, defensores de San Antonio y Cristín va a estar jugando con defensores de San Marco. Seguimos con el Deportivo, vamos ahora con el fútbol infantil. En este caso, Luri 30 de junio, se presentaba la ciudad de Belville y jugaba ante River de Belville. Categoría 2005, Luru ganó 6 a 0. Con goles de, dos goles de Tiago Pizzolato, un gol de Facundo Cácer, un gol del Giacovero y uno de Bautista Rizzo. El cual jugaban con River de Belville. En categoría 2005 también ganó Luru 5 a 0. Con gol de Adriel González en dos oportunidades. Tiago jugó también en esa misma categoría, marcó un gol. Gustavito Ayala marcó uno y el Nico Stavlon el otro. 5 a 0 ganó Luru en 2005, 6 a 0 en 2006. Los próximos partidos van a ser el próximo sábado. Van a estar jugando en Marcos Juárez con Firpo de San Marco. ¡Gracias!